Tengo un programa de cuatro horas. Mirá, Majestad nace directamente de Mar de Plata, de la ciudad donde soy. Ahí nació porque ahí los conocí a los pibes, un verano. Yo ya tocaba allá y después tomé la determinación de venir a Buenos Aires y ahí pudimos conformar la banda porque ellos son de La Plata. Entonces es como que estábamos cerca, digamos. No estábamos a cinco horas de viaje. Entonces ahí nació, nació hace diez años. Estamos cumpliendo diez años este año. Ya hicimos los festejos, el primero. Y nada, en el transcurso uno va tocando también con otras formaciones y va conociendo los bares. Ahí fue que conocí acá a Morgan Freeman. No tenemos la culpa nosotros de eso. No, no. Y tampoco él tiene la culpa. La música capaz que tiene la culpa. Qué gran. ¿Tomó el mate allá en Buenos Aires? Sí, todo el tiempo. Gracias. Y nada, así sucedió y hace como siete años que estoy viniendo. Siete años, claro. Habíamos calculado... Me estaba tratando de acordar otra vez y creo que hace siete años. Vino un par de un festival de Blu, que era un festival. ¿Te acordás? Bueno, pero yo cuento lo de Circo Paranoico también. Ah, claro. Él también, ¿sabías? Sí. Estabas con Circo Paranoico. Pero no estuvieron acá, cuando vino con Roy también, estuvimos en FM, ¿te acordás? Claro, vinimos a esta radio y siempre me acuerdo de los discos. De la discoteca, es más. De la discoteca con discos. Van a sacar unas fotos ahí después para que se lleguen, ¿eh? Sí, está buenísimo. Obviamente, si decimos Rolling Stone o hablamos de la banda inglesa por excelencia junto a los Beatles, lo primero que se le imagina es una cantidad de hits impresionantes, los temas conocidos, ¿no? Pero a modo, digo, yo trasciendo lo que es el rock and roll o trasciendo lo que es la música especialmente, es un concepto o ícono culturalmente a lo largo de la historia, ¿no? No es solamente música los Stones. No, ya es un patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad es la palabra. O sea, ya deja de ser una movida musical. O sea, así como los Beatles rompieron todo y con una discografía y no siguieron tocando, y es el día de hoy que es algo que está en una cajita de cristal. Totalmente. Nadie puede decir que está el movimiento, o sea, son precursores de algo que trasciende todo. Y modificaron la cultura a nivel mundial, ambos. De todo, de todo. De todas las bandas, también le tienen que hacer un monumento, dirán, grande como una casa. Totalmente. Se van a estar presentando en un local recontra conocido, el más conocido aquí de nuestra ciudad, en la esquina de Río Davi en Roca, que reabrió sus puertas hace poco. Vamos a preguntar a Rudy que nos diga la hora exacta el día que van a estar. Y también van a estar aquí haciendo un acústico también, ¿eh? Sí, los muchachos se presentan hoy, viernes, a partir de las 23.30 horas, y mañana sábado también. Sí, perdón. Y el domingo en el Meripal, siempre en el Meripal y es a las 9 de la noche. Y atentos al 30% de mujeres el domingo. Quiero recordarles que los que vayan a ir a esta noche y mañana, que vayan un toque antes, que vayan un toque antes porque después empiezan que no hay lugar, que va a estar repleto. Entonces que vayan un toque antes para que puedan conseguir lugar, asiento y puedan picar algo antes de escuchar a la banda, ¿eh? Quiero hacer una mención especial porque en esta gira vine con un hermano mío, un gran hermano, un gran profesor, maestro para mí, que estamos tocando hace muchos años ya, pero cuando uno tiene gente alrededor que solamente tiene un sí y vamos y vamos y vamos, acá está Julián Carranza conmigo en el sur, conmigo, es un placer. Un placer, además, para decirlo, repito, estar acá con un hermano que es Mariano y acá con la radio y con Rui también que ya nos conocemos también, así que un placer. Para mí que viene con el serrucho locutor para sacarnos a nosotros de aquí. No, 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 no. Mariano lo trajo a escondido, hacía acá va a ser el locutor. Y un programa de radio en Buenos Aires. También de... Un programa de radio. ¿En qué radio? Ese online, en un boliche que se llama Mr. Jones, ahí tiene una radio y... ¿Lo podemos anunciar por aquí para los oyentes que están escuchando? Por favor, te lo pido. Sí, mjly.com es la plataforma y los jueves de 19 a 20 horas, Prisionero del Rock and Roll. ¡Qué grande! Que no es a lo que yo me dedico, yo soy guitarrista, pero me gusta tanto la música que, bueno, incursiono en eso también. Yo estoy chusmeando el gorro que tiene. En algún momento vamos a hacer un monumento al gorro que tiene aquí arriba, ¿eh? Sí, sí, sí.